Y a queridísimos alumnos. Sí, les aviso antes por si quieren apagar su... Me escucho dos veces. Les aviso cuando comience la grabación por si quieren apagar su cámara. Pero no apague su... No desactive para siempre su micrófono y puede escribir siempre en el chat. Ya, vamos a comenzar queridísimos la clase de hoy con las tareas. Aquí ustedes ponen cara de susto detrás de la pantalla porque se preguntan ¿Qué tarea había tarea? La tarea era mía, no se preocupen. Hice mi tarea. Hice la tarea, la del pececito. Todas mis tareas. Primera tarea. Me preguntaron sobre el agua, que si puede ser espesa. Estar en un estado espeso como entre líquido y sólido. Ustedes ven este experimento que pueden realizar en casa. Un vaso tiene aceite y el otro tiene agua, sable. Y se introduce una moneda en agua. Parece que es una de 500. Al mismo tiempo se sueltan. ¿Cuál es la diferencia? El aceite tiene como más peso. Ah, más densidad. École. Tiene más densidad. Entonces la moneda tiene la misma cantidad de líquido. El aceite es líquido. El agua también, pero cae más lento en el aceite. Eso se debe porque el aceite es más espeso, entre comillas, o más viscoso. Y ese concepto científicamente se le llama densidad. Y tiene que ver con la cantidad como de átomos, de materia que tiene un líquido. Al caer agua, escurre rápidamente. Esa es otra propiedad de los líquidos. Escurren o fluyen. Fluidez en realidad es el concepto. Rápidamente. Y ocurren cosas desastrosas. Les cuento que ayer me pasó algo terrible. Ustedes saben que yo soy del sur, no me gusta el agua de la región metropolitana. Y compro esos bidones de 20 litros de agua. Y moví el pedestal donde está y se cayó el bidón. Y se quebró. Y quedó la escoba. Sí, F mayúscula. Y producto de la gran fluidez que tiene la materia en estado sólido, los átomos tienden como a expandirse y ocupar espacio, quedó la escoba en el piso de mi cocina. Bueno, si hubiera, en el ejemplo de abajo, aparece jabón líquido. También es un líquido. El jabón que no desembarra. Tiene una espesor o viscosidad distinto. Al caer también se expande y se derrama, pero con menor lentitud. Porque es más denso. Pero sigue siendo líquido. ¿Y lo que les mencionaba ayer? ¿O antes de ayer tal vez? ¿Sí? ¿Se pone más espeso donde los átomos están más juntos? Sí. Y también por el tipo, tiene que ver con eso y con el tipo de átomo del que está formado. Ambas cosas. ¿Otro ejemplo? Pueden hacer esto también muy entretenido. En una botella se agrega un poco de miel líquido, jabón líquido, agua, se le agregó colorante rojo. Un poquito de aceite, que es líquido, y alcohol. Y aunque yo bata mucho y logre mezclarlo, momentáneamente, pasados unos minutos y los dejo en reposo, van a formarse estas fases, se llaman. Como capas. Y eso es producto de su distinta densidad. Los más pesados, entre comillas, se van al fondo y los más livianos van quedando arriba. Incluso es como... ¿Quién no ha intentado cuando después de comer ensalada intentar mezclar las gotitas de aceite que quedan con el jugo de limón y no es caso? No se desgasten, no lo van a lograr. Esa es otra propiedad de los aceites que van a aprender en séptimos. Así que, voy a leer la pregunta específica que me hicieron mis... ...teleespectadores. Hay un estado espeso del agua. En el caso del agua, no pasa por un lugar que se vuelva más viscoso, porque cuando se empieza a enfriar, se forman cristales de agua. Como se han fijado... Como líneas en el agua cuando se empieza a transformar en hielo. Así que no tiene un escaso estado viscoso el agua. ¿Otros líquidos? Sí. Segunda pregunta. El aire que respiramos tiene átomos 10. El aire que respiramos, como vimos en fotosíntesis, no es solamente oxígeno y dióxido de carbono. Que aquí están en verde y amarillo. Apenas se ve el amarillo en el gráfico. Casi todo el aire que respiramos es aquilo celeste, nitrógeno. No se ve el amarillo. Sí, porque es 0,03. Casi no hay dióxido de carbono en el aire, hay más oxígeno. ¿Están impactados por eso? Uno suele pensar que el aire es oxígeno solamente, pero no. Ya sabemos oxígeno y dióxido de carbono por la fotosíntesis. Nitrógeno, que es casi todo. Y otros gases que se llaman gases nobles. Unos gases súper especiales. Pero todos son transparentes. No tienen olor, inoloros. No tienen color, incoloros. Y no tienen sabor. O sea, in... Saboros insípidos. Acuérdense que todas estas pequeñas pelotitas que le llamamos partículas o átomos forman el estado sólido líquido gaseoso. Si el gas, el aire que respiramos, es una mezcla de los gases que están en el gráfico, así se vería el aire que respiramos. Muchos átomos flotando, mezclados entre sí, de distintos tipos, de distintos tamaños, pero todos sin color, sin sabor y sin olor. Y la pregunta era, el aire, si el aire tiene átomos. La respuesta es yes. El aire es un gas, una mezcla de varios gases en realidad. Y como todo, todo está formado por átomos. La diferencia es que si, por ejemplo, si tengo el celular, el estado sólido está formado por átomos y los puedo tocar y los puedo ver. Pero los átomos del aire no. Si escriben en el chat cualquier duda o si no estoy respondiendo todavía la tarea. Pregunta número 3. Ah, perdón, esto era sobre los gases. Me faltó mencionar que todos estos gases que están, se supone que esto debería moverse. Todos los gases están en el ambiente, a veces se mezclan con otro tipo de gases. Por ejemplo, los que se desprenden de los alimentos. Y eso es lo que produce los olores. Pequeñas partículas del alimento mezclado con gas. Por ejemplo, si están cocinando, no sé, la casa, o se hicieron un café, pequeñas partículas de café se mezclaron con el agua, los átomos de café con átomos de agua. Y cuando se empezó a evaporar, o a salir el vapor de la taza, pequeñísimas partículas de café se mezclaron con el agua gaseosa y llegaron hasta nuestra nariz. Y así percibimos los olores. Los buenos y los malos. Y la última pregunta. ¿Cómo es esa relación? Nosotros habitamos en el aire y no lo vemos y los peces ven el agua. En primer lugar, debo mencionar un fenómeno llamado refracción de la luz. Seguramente se han dado cuenta que cuando uno pone un vaso con cualquier líquido y pone una bombilla, parece que estuviera cortada, como que se corre. ¿Cómo es el nuevo efecto de Instagram o es de TikTok? Donde aparece una línea de tiempo y aparece, y de uno se puede correr y es virtual de imagen. ¿Es de TikTok parece? ¿Lo han visto? Lo han hecho, admítalo. No, yo no lo he hecho. ¿Han hecho las niñas cómo se verían con el pelo más corto, más largo? ¿O cómo alargar un dedo? Sí, se superusa. Ya, lo mismo pasa aquí con el agua, pero real. Es porque, o sea, este efecto se llama refracción. Es distinta, entre comillas, la densidad del líquido y la densidad del aire. Eso pasa también al efecto de la luz. Nosotros vemos gracias a la luz, cuando está absolutamente todo oscuro, no vemos nada. Nada, nada. Y es por la cantidad de luz que ingresa, como que el haz de luz se quiebra, cambia de dirección al entrar al agua. Por eso ocurre este fenómeno. Volviendo a los peces, al contrario de lo que puedan pensar, los peces tienen muy buena visión. No es que vean mal. Estaba leyendo el chat. Pero tienen una visión distinta a nosotras, por supuesto. Si ellos viven en el agua, no necesitan tener un ojo parecido. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que no tienen párpado los peces? ¿Están vivos o están muertos? ¿Están con el globo ocular ahí a la vista presentes? No tienen párpado, no parpadean. Nosotros parpadeamos para que no se seque el ojo. El párpado tiene por dentro líquido, entonces humecta. Los peces están en el agua, no necesitan. El agua no les seca los ojos. Exactamente. Incluso hay personas que tienen problemas de ojo seco y les dan gotitas. Le llaman lágrimas artificiales. Bueno, los peces tienen su visión especial y tienen otra característica. Fíjense, el centro negro tiene una tremenda pupila. La pupila es el centro de los corpuntitos negros. En presencia de luz, en el caso nuestro, está muy pequeñita. En el caso de la oscuridad, se empieza a agrandar. Les invito a que hagan ese experimento. Mírense al espejo el tamaño de la pupila, el orificio negro central, y después se tapa un ojo por unos segunditos. Y después vuelven a mirar en el espejo y van a ver que está en el agua. Yo lo he hecho. Y se comienza a achicar. Los peces tampoco necesitan esto. Porque la cantidad de luz que ingresa al agua es menor. O sea, ¿no se le agranda la pupila? Exactamente. ¿O se le achica? Tienen una pupila del tamaño estátano. Ahora, por supuesto, hay peces diferentes. Los que viven en la superficie no son iguales a los peces del fondo del mar. Pero este cambio tampoco lo tiene. Y es por la luz. Por eso les muestro lo de antes, la refracción. La cantidad de luz que hay en el agua es menor que la que tenemos en el exterior. Y además, los peces tienen ojos a los dos lados. No como nosotros que tenemos vista frontal. ¿Cuál es la ganancia? Fíjense, si tengo los ojos al pez que tiene el ojo a los lados. Con el ojo de abajo, con el ojo derecho, ve todo este espacio. Con el ojo izquierdo, ve todo este espacio de acá. Y en la parte amarilla es lo que puede, es la imagen que forma con el cruce de ambos ojos. En cambio, nosotros vemos hacia adelante y está como por aquí. Si pongo la mano aquí, veo, pero un poquito más atrás ya no veo. Tienen excelente visión casi todo su alrededor. Otra característica de sus ojos. Pero, dicho esto, ¿verán el aire o no? Mi respuesta es la doble de tambores. ¡No! ¿Qué? Mi respuesta es no. De hecho, yo creo que un pez sale del agua y no ve nada. Pero, por la cantidad... Exacto. Es por la cantidad de luz para la cual no está adaptado su ojo. No es porque sea aire, no es porque no sea su medio de... Su hábitat. O sea, nosotros podemos ver en el agua si abrimos los ojos, pero nublado. Y vemos poco mientras vamos bajando por la cantidad de luz. Yo creo que el pez sale y queda ciego. Lo otro característico de los peces es que no ven tan nítido y fijo como nosotros. Ven como... ¿Han visto una fotografía cuando le aumentan el contraste? Al evitarla y se ven como formas y en otros colores como rojo, anaranjado. Un espíritu maligno. Qué sad, porque buscando a Nemo pueden salir los peces a mirar. Verdad. Sí, qué falso. Sí, porque se ponen bolsitas. Lo siento, buscando a Nemo. Claro, están en una bolsa que tiene agua. Pero igual... A buscar a su hijo, mira para afuera, hacia el cielo y no... Y en la 2 cuando la foca... Cuando la foca... Estaban hablando con la foca. En la 2. Sí, verdad, también. Dori. Lo siento, alumnos. Qué estafa. Estoy enojadísima, desfraudadísima de Disney. Siempre me minten en todas las películas. ¿Quién iba a decir que Disney estaba mintiendo? ¡Qué engaño! Lo siento, alumnos. Qué mala pata. Tía primero... Tía primero me trauma con el ratón. Y ahora me trauma diciendo que Disney y me mentió. ¿Qué ratón? No sé de qué ratón me están hablando. El ratón de la guía, porque se acuerdan cuando había un ratón con... El ratón chogó y se murió. No sé, no sé de qué me están hablando. Tía. Ay, profesor, sí. No. ¿Acaso le dio su amnesia temporal? Sí, eso. Amnesia temporal. Igual que Dorin. Eso no es amnesia. Eso es memoria de corto plazo. Ah, claro. Y eso ocurrió hace tiempo. Sí, ven. Acaburrió hace tiempo, así que no sé de qué me están hablando los dos. ¡Oh! ¿Cómo se atreve? Estoy trabajando para ustedes. Quiero presentar pantalla, pero no puedo. Dígame, la escucho. De que buscando a Dory en la parte 2, cuando hicieron a la ballena estaba bien hecho porque no veía nada. El ratón se pegaba. Sí. Los peces son los únicos que no ven. O sea, los mamíferos que viven bajo el agua, si van arriba, tampoco no ven. ¿Qué mamíferos viven bajo el agua? Los anfibios. Una ballena, por ejemplo. Si saliera. Bueno, se sabe que no tienen muy buena visión los cetáceos grandes. Por eso tienen esos sonidos. Tienen ecolocación. Y un delfín. ¿Un delfín porque es mamífero? Sí, en verdad, es mamífero. Sí, pero en realidad el delfín es un pez que se reproduce como un mamífero. Un pez que se reproduce como un mamífero. Pero, ¿sale? Yo estoy preguntando por la vista, porque ¿sale los delfines? Por la vista específica del delfín. Ahora me está preguntando por los animales que viven más en la superficie. Les confirmo en la próxima clase. Los anfibios. La próxima semana. Hay animales que pueden verse en los dos lugares. Por ejemplo, los anfibios. Las ranas ven bajo el agua y ven bajo el aire, pero porque tienen como un doble párpado. Yo tengo una tarea para la próxima clase que tengamos. Averigua si un animal acuático puede ver el oxígeno. ¿Un alemán acuático qué? Animal que puede ver el aire. ¿Los animales que viven en la superficie? Sí, pues. No, acuático. Acuático. Ok. Tarea para usted. Ya, yo la voy a dar tarea también. Ahora lo logré. No podía compartir pantalla. Ya, estimados alumnos. Continuemos volviendo a la materia. De la materia. De los estados de la materia. Los invito a mi laboratorio. Voy a escribir aquí el nombre, alumne. Para que todos se sientan incluidos. No, alumnes. Alumnes, por favor. Sí, tiene razón. A ver, voy a volver. Bienvenidos a mi laboratorio. Lo siento, a distancias. Alumnes. Es una broma. Sabemos que, según el lenguaje español, el término alumnes es incorrecto. ¿Por qué alumnes? Es una broma porque en un momento se dijo... Perdón, explique. ¿Sí? ¿Alguien quiere explicar por qué el alumne? Lenguaje inclusivo. Eso. Se habló de incluir tantos hombres porque fueron mis alumnos. Es como si estuviera hablando de hombres y no de mujeres. Como se dice alumnas, no se refiere a los hombres. Entonces, el término medio... Cuando dicen niños. Claro, se refiere a todos. Alumnes. Con la letra E. Es mejor. Eso nunca. Sí, fue una propuesta, pero no fue aceptada por la Real Academia Española. Así que no. Es broma. Y alumnes. Pucha. Observe la situación número uno. Aquí está. Hay una serie de matraces. Así se llaman estos objetos de laboratorio. Son un envase con un cuello hacia arriba. Para distintas sustancias. Para mezclas igual. Y van a pasar por esta máquina que está en el centro. La naranja. Y va a salir en estado sólido, líquido o gaseoso. Va a absorber calor o liberar calor. O sea, energía térmica. O sea, energía térmica. Y eso va a hacer que sus partículas se junten o se separen. Lo que debo descubrir es lo que está a la izquierda. ¿Cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el estado inicial? Gaseoso, líquido, sólido. Pasó por la máquina. ¿Absorbió calor o liberó calor para quedar así, sólido? ¿Me explico? Sí. Otra vez. Hay que descubrir el estado. Mejor vamos al... Estamos aquí. Sí, aquí estoy. Ya. Opción 2. Voy a tomar uno de estos matraces. Que tiene agua en estado gaseoso, agua en estado líquido y agua en estado sólido. Lo voy a poner en esta máquina. Que es una especie de... refrigerador. Un mini congelador. Si se fijan, está a menos 10 grados Celsius. Esa es la temperatura interna. O, opción 2, la puedo poner aquí, sobre el espacio naranjo, sobre este mechero, donde va a absorber calor. Aquí a la derecha arriba aparece el estado final. O sea, cómo va a resultar. Cómo... Qué cambio de estado va a realizar. ¿Sí? ¿Me explico? Elijo uno de estos tres estados. Los pongo al frío, liberación de energía térmica. O lo pongo al calor, con absorción de energía térmica, para que me dé este resultado que va a estar arriba. Quiero obtener, en otras palabras, hielo, agua sólida. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntenme. Meter el agua líquida. ¿Agua líquida? ¿Ya? ¿Este? En el congelador. El súper congelador a menos 10 grados. O sea, va a liberar calor. Va a perder calor. ¿Está? Ah, no, no. Yo lo quería decirle que la parte como de la ropa como que... Escuché a Montserrat. Pensé que me estaba hablando y me acordé que estaba en sexto. No siento. ¿Qué dice el público? Ya. Es evidente. No respondimos la anterior. Ay. ¿Por qué tanta escritura? Lo mismo pregunto yo. Y no tiene audio, es solamente el texto. Ahora sí. Tomo el líquido, lo pongo en el congelador. Pongámosle que sí. Muy bien. ¿Cuál es la estrategia? Se libera calor. No es que gana frío, sino que libera calor. La energía térmica es calor. No es gana frío, es que pierde calor. Situación número dos. Uy, hay un micrófono por ahí. Quiero obtener agua en estado líquido. Necesita liberar calor, absorber calor. Yo sé. Poner el sólido en el... Supermercado. El sólido que absorba calor. ¿Alguna otra opción? Tengo más opciones, ¿o no? Sí, porque el gaseoso en el congelador. Ajá. Era para no ser el mismo con el congelador, para que él absorbe calor y no se sienta solito. Vamos a ver. Uy, la profesora que habla harto. ¿Qué clase de profesora la tata? Bueno, esa no es una profesora, es una científica. Es una científica. Una científica. Es una científica loca. Ah, yo no sé. De su estado mental, no. No me acuerdo. Situación número tres. Tengo agua gaseosa. Tiene alguna opción. Aparte de calentar el agua líquida, es muy fácil. ¿Calentar mucho el sólido? Calentar los dos veces. ¿Alguna otra opción? No, no veo otra. ¿En la única? Ya, calentemos el sólido. O sea, perdón. Líquido. ¿Diez? ¿Está ahí? Sí, estoy aquí. Es que la otra clase de la tía Tamara se mutió y se apagó la cámara y fue porque no tenía buena conexión. Entonces, ¿a qué va a mostrar un wow? Ah, sí. Con el trauma psicológico. Pobrecitos. ¿Están pasando esas cosas con internet y con los computadores? Ya. Experimento número dos. No. Aquí hay un científico loco. Bueno, un científico. Este nos va a mostrar imágenes de su excursión al norte grande de Chile. ¿Saben cuándo lo vi? Me acordé de Marcelo. Perdón, de Ole Cram, que ha viajado a tantos lugares del mundo, de Chile y el mundo. ¿Alguien sabe lo que es esto? Marcelo sabe. Está en Chile. Proje pregunta, tengo una duda. ¿Por qué alrededor la persona se ve como medio rara? Así como de caricatura. Algo así. ¿Se ve qué? Se ve como más como... ¿Por qué tiene una mano súper larga? Esa es la principal pregunta. Tío. Tío. Tío, la otra pregunta es que no tiene uñas. ¿Verdad? No tiene uñas. ¿Verdad? El hombre es tan inteligente que tiene más cabeza que cuerpo. ¿Quién tiene esta parte del dedo tan larga? Ya, nosotros es aquí en los estados de la materia. El hombre es tan inteligente que tiene más cabeza que cuerpo. ¿Saluda al pie grande? Tiene más manos que cuerpo. Exacto, es como del porte de su cuerpo la mano. Tiene uñas. Esas manos, al parecer, las hice yo. ¿Por qué mi personaje no tiene uñas? Es que experimentó tanto que se quedó sin uñas. Es que pone uñas en los dibujos. Es que metió su mano en ácido. La tía, págalo. La tía. La tía se fue. Se marchó. Ay, perdón, no me di cuenta que estaba haciendo eso. ¿Y qué les pareció? Aparte de la mano del científico. Es un niebla. Es un volcán. Es un volcán. Es un volcán sin lava. Respecto al celular, a la imagen. Un volcán. No, no, no. Un volcán. Un teléfono. Está en el norte de Chile. Es un geyser. Un geyser. Guau. Yo creí que lo que hicieron. ¿Qué no lo vi? Ah, verdad, tiene razón por qué. No confundir glaciar, que son masas de agua sólida, de hielo con geyser, que son orificios en la corteza terrestre, por donde sale vapor de agua. Voy a poner otra vez. Creo que los geyser eran más pequeños. Miren el video ahora, si no, la mano. Oh, ahí está. La música. Ya no hay música. ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué música? No existe. ¿No escucha la música? Ya, me está asustando. Y eso está súper alto. Hay personas que llevan una especie de ollita, una tetera, y la ponen en el orificio del que son como mini volcanes. Lo ponen ahí para calentar agüita y tomar agua de ahí. Me parece buena idea, es como un horno, una cosa para calentar agua. Gratis. Sí, exactamente. Se llaman geyser del Tatio, ese es el nombre. Y están en San Pedro de Atacama, norte de Chile, región de Antofagasta, sí. Marcelo ha ido ahí, olecram, confirmenos. Sí, le fui. ¿Sí? ¿Dijo que sí ya? Sí, ya hace un tiempo. Ah, ven. ¿Y qué tal? Cuéntenos, cuéntenos sobre eso. Bonito, yo iba con frío y ponía las manitas y el vapor me tiró más calentado. Qué rico. Sí, porque está en altura, debe ser helado ahí y harto bien. Natural. ¿Y cuánto? Hay mucho calentador natural, sin gas, sin carbón. Cierto, energía limpia, me encantó eso. Sí, ahora el hombro no tiene manos largas. O sea, manos largas. Tomaban agüita las personas y uno. ¿Cuántos geyser habían muchos? ¿Como 10, 20, 100? No sé, pero el guía nos dijo que había personas que habían muerto, así, como por decirlo así. Hervidas. Hervidas. Sí. ¿Qué tal? Ahora me dieron ganas de ir ahí. ¿Sí? Guía, volvamos al científico de salud mental normal. Necesito... Qué épico decir que moriste por un geyser. Sí, en todo caso. ¿No? ¿En la muerte? No, yo... A mí me atropellaron. ¿Cómo moriste? Yo morí por culpa de un geyser. Es como decir que me atropellaron. ¿Moriste? ¿Cómo vas a decir que... ¿Eso es verdad? ¿Cómo vas a decir después? No sé, pues... ¿Vas a dejar una grabadora? ¿O en el infierno? ¿En el epitafio? Puede que haya vida después de la muerte. Nunca lo sabremos. ¡Chan, chan, chan! ¡Como Coco! Oye, sí. Cuando son olvidados y vuelven y se desaparecen a otro mundo. Paralelo. Ya revivamos. Sí. Nos fuimos como para otro lado. Volvamos aquí al científico. Necesita el hombre generar una solidificación. ¿Qué estado de la materia necesita comenzar? Aquí tenemos... El del matraz. Agua sólida, agua líquida y agua gaseosa. Ayuda, help. Poner agua líquida a menos grados. Profe. ¿Pongo agua líquida, sí? Me pregunto, ¿por qué nosotros tenemos que hacer eso si él es el científico? Sí, le estamos haciendo el trabajo igual. Porque ustedes van a recibir una gratificación también. Menos grados. Sí, sí. No se preocupen. Van a ser recompensados. Ya tengo entonces agua en estado líquido. ¿Qué hago? Pónganlo en menos grados. Fíjense que aquí dice absorber energía o liberar energía calórica. Liberar energía calórica. Entonces, más o menos. ¿Libero energía? ¿Apretan más? ¿Qué hacen bien? Y hacen bien. El signo más es absorber energía, o sea, más calor. El signo menos es liberar energía. Liberar energía. O sea, menos calor. ¿Respuesta definitiva? Sí, respuesta definitiva. No le he hecho pasapalabra. Ni las preguntas de juego. Muy bien. Lo lograste, pequeño científico. Ya, siguiente. Se lo hicieron la mano. Ahí está la poción que lo hizo tan grande. Claro. Igual tiene como en la cabeza un poco grande. Ahora necesita generar una fusión. ¿Nadie la fusión? Muy fácil. ¿Fusión, fusión? ¿Recuerdan? De sólido. Empieza en sólido. Empieza en sólido. Ya. Entonces, hielo. Agua líquida. Sólido líquido. Muchas gracias. Fusión es el cambio de sólido a líquido. Aquí necesito absorber energía calórica o liberar energía calórica. Absorber. Más energía calórica, entonces. Muy bien, pequeño científico. Y esto es para secto básico, si se fijan aquí a la izquierda. Y así esto es para niños de sexto, no quiero imaginar lo que ponen para los niños de primero. ¿Ya les ponen un leoncito? No, le ponen un, hay un, hay un, los chicos hay una chinchilla, que es un roedor chileno, también hay un puma y un pájaro carpintero. Son animales nativos chilenos, de verdad, en las actividades de esos cursos. Son animales científicos, ¿cómo avanzado? Vamos a evolucionar en pájaros habladores. A propósito de eso, la teoría de la evolución dice que la vida comenzó en el agua. Bacterias y después se formaron peces. Pero los Minions sale eso cuando empieza, en principio cuando empieza la película. ¿En qué película? No sé. No, la que es de los Minions, pues no me viene a favor. Sí, en Minions. Exacto, de donde aparece la Scarlet, la Scarlet Doverkill. Sí, sí, esa es de los Minions. La película, los Minions, no es mi villano favorito. Salen del agua. Exactamente lo que, lo vamos a ver. Empieza en el agua. Los Minions evolucionan y respiran aire. ¿Y cómo están? ¿Qué refiran? No sé si respiran aire. No tienen nariz, solo tienen boca y ojos. Como un Pokémon, sí. Sí, evolucionan con los Pokémones, pero no fue un cambio tan rápido. Demoró miles de años. Tal vez respiran por la boca en vez de la nariz. O por la piel. ¿Por la piel? ¿Cómo que por la piel? ¿No? ¿Eso es posible? Por la piel respirar. Sí, por la piel respirar. Sí. Ah, cierto. Se llama respiración cutánea. Ya. Volvamos. Ahora necesitamos una condensación. ¿Cuál era la condensación? Se me olvidó. Gaseoso. De gaseoso al líquido. Respuesta definitiva. Entonces, como agua, la chuta. Ahí. ¿Absorbe energía o libera energía? Libera energía. Absorbe. Pierde energía. Sus moléculas empiezan a juntarse. Bien, pequeñas científicas. Y el último. Pero si apreté. Científico. ¿Qué ha pasado? Ya. Y ahora una vaporización. El nombre que lo dice es. Tomar el hinchado y aumentarle el calor. Tomar el líquido. Absorción de energía. Absorción. Ecolas. Exacto. Aumentar el calor es absorción de energía. Perfecto. Ya. Very good. Ah, perdón. No, estamos en clases de ciencia natural. Me confundí de clase. Ahora sí que sí. Recordatorio. Porque el tema X es los cambios de estados en la naturaleza. Esto lo vimos ayer en la última clase. Absorción de energía térmica. Separación de moléculas y transformación en gas o vapor. Acumulación. A propósito, esto es lo que pasa en la región metropolitana. Fíjense que aquí está rodeado de cerros, de cordillera. Por eso es alta la contaminación en esta región. No tiene hacia dónde escapar del smog. Aparte que hay mucha población. Ahí está. Tema importante, entonces. La energía térmica es calor. Entonces, por eso utilizo los conceptos absorción de energía o liberación de energía. Ya queridísimos. Y el dossier ni siquiera lo hemos visto. Nadita. ¿Ahora qué? Estoy intentando abrir el dossier, pero mi computador no me acompaña. Ya estamos a propósito comerciales. Estamos los profesores de la construcción del dossier número 7 y de sus evaluaciones. Con todo cariño. Vamos a cambiar de tema. No, hostia. ¿Cómo no? Si esto les va a interesar, vamos a cambiar de tema. Y ya no vamos a hablar de la materia, ni de fotosíntesis, ni de las capas de la tierra, sino de... Ahora cambiamos a biología y el tema es sexualidad humana. Aparato reproductor, femenino, masculino. La fecundación, el embarazo, los métodos anticonceptivos, todas esas cosas. Sí, sí. ¿Es broma? No. Es un embarazo. ¿Es verdad? No, no. Esos son los contenidos del dossier número 7. Bueno, el embarazo. En eso estoy haciendo ahora. Mejor quiero escuchar esas cosas. Sí, necesito saber. Sí, pues necesitan estar informados. En la radio Biu Biu Dicen que el que no está informado no tiene derecho a opinión. ¡Pero yo lo voy a embarazar! ¡Pero sí vas a descargar! Tienes que averiguar. Pero tú podías embarazar. Y pues, sí. Responsabilidad compartida. El hombre coloca la semillita. Sí, pues ustedes saben eso ya, ¿cierto? ¿Cómo sucede? Sí. Los padres llaman a la cigüeña y la cigüeña viene desde París y trae un bebé. Tía, pa, amiga. Aquí algunos saben más de lo que quieren saber. O sea, es que soy... Si la semilla viene de París, soy europea. Tengo sangre de... La otra opción es que en un repollito ponen una semilla y de ahí nace el bebé. Eso vamos a ver del 12. Ya. Vamos, terminemos el 12. Seguir primero porque estamos hablando del 7. O sea, va a salir un bebé vegetal. Sí. Un vegetal. Ya decimos la parte número 1, que está aquí en amarillo. La liberación y absorción de energía térmica y los cambios de estado. Ahora aquí un gráfico. Averigüe por ahí si en matemática habían visto gráficos y me dijeron yes. Que sabían y son unos expertos. Esto representa el calentamiento del agua. En el punto A... No, perdón. En los ejes primero. Aquí, en el eje horizontal, el tiempo. ¿Cómo transcurre el tiempo? Hacia la derecha va aumentando. En el eje Y, vertical, la temperatura en grados Celsius. Hacia arriba la temperatura aumenta. Ahora sí que sí. Tengo agua en el estado A. Y empieza a aumentar la temperatura siguiendo la línea roja punteada. Hasta llegar aquí. Algo pasa en el punto B. Y en el punto B, el tiempo y la temperatura se mantienen aquí. Está estable, digamos. Y empieza a aumentar nuevamente la temperatura. Hasta el punto D. En el punto D, se queda unos minutos, entre comillas, estancada esta agua. En el tiempo. Fíjense que la temperatura es la misma. 100 grados Celsius. Y se mantiene igual hasta que en el punto E empieza a subir nuevamente la temperatura. El tiempo. ¿Sí? Ok. Análisis de gráficos. Ciencias naturales tiene que ver con matemáticas y a veces con otras asignaturas igual. Realiza un dibujo que represente cada tramo. Vamos a dejar eso para el final. Para que no estén dibujando todavía. Número dos. ¿Qué representa el gráfico? Aquí. ¿Los estados del agua? ¿Los cambios de temperatura? Voy a mezclar las dos respuestas y voy a decir los cambios de estado del agua. Aquí lo dice. Pero ustedes ya saben que con la temperatura el agua cambia porque absorbe energía. Saben que el agua pura, limpia y cristalina. A los 0 grados es sólido. Y a los 100 grados estás. A pesar de que el título era curva de calentamiento del agua, lo que estamos haciendo es cambiar de estado producto de este calentamiento. Pregunta número dos. ¿En qué estado se encuentra el agua en el punto A? Congelado. ¿Estado congelado? Estado sólido. Líquido. ¿Líquido? ¿Gaseoso? Plasma. Sólido. Sólido. ¿Por qué sólido? Porque hay un 0 ahí y más abajo del 0 es menos algo. Excelente. Entonces. Perfecto. Sólido. Aquí 0 grados, 0, no sé, 20, 30, 100. Y del 0 hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Recuerdan el mini congelador del experimento virtual? Estaba menos 10. Está en estado sólido. ¿Y cómo se mueven las partículas en el estado sólido de los átomos? ¿Cómo se mueven las partículas en el estado sólido de los átomos? Solo vibran. École. Solo vibran, no se traslada. Pregunta número cuatro. ¿En qué, quién hace toda la información que uno saca de un gráfico? ¿Ven qué importante matemática? Esta clase ha sido realizada con el gentil auspicio de las clases de matemática. ¿En qué tramos de la curva? ¿En qué parte? La temperatura es constante. Constante significa que no aumenta ni disminuye. B, C, Y, D, Y, E. Perfecto. B, Y, C, D, Y, E. Siempre en rojo las respuestas. Aquí empieza a aumentar, aumentar la temperatura, pero entre B y C se estancó un poco. ¿Por qué se habrá estancado por unos, no sé, segundos, una fracción de segundos? ¿Por qué tarda en volverse el otro estado? Exactamente. Ese es el motivo. Bien, Jamin, hoy día está imparable, ¿ah? He contestado a todo, pero perfecto. 5. ¿Qué representa el tamo C, D? ¿Cuál será el C, D acá? O sea, entre 0 grados y 100 grados. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué el sólido aumenta de temperatura y se convierte en líquido? El sólido se transforma en líquido. Aquí, entre C y D. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿O me confirman lo que me dice el compañero? ¿Me confirman? ¿Qué dijo? ¿Me confirman? Me dice que aquí, en el punto C, cambió de estado, ya de sólido a líquido, entonces entre C y D es agua líquida. Se mantiene en ese estado de la materia. Confirmo. ¿Confirman? ¿Me confirman? Los antiguinos siempre dicen eso. ¿Te confirmo? ¿Te confirmo? Yo también les confirmo. El estado C, D, representa agua en estado líquido. Fíjense que la naturaleza es el estado, excepto en los polos, es donde se encuentra el agua en mayor cantidad. De hecho, nos han dicho que nuestro planeta está compuesto por tres cuartas partes de agua. Es por la temperatura a la que el agua está líquida. Entre cero y cien. Mucho más accesibles para la vida. Pregunta número seis. Ah, ya es la última. ¿En qué estado se encuentra el agua en el tramo EF? Gaseoso. Gas. Gaseoso. No es cierto. Está educacioso. De acuerdo. ¿Qué Pokémon es este? ¿Quién es este Pokémon? Squirtle. Lo puse a propósito del agua. Qué bien. Aprovechando el viaje. ¿Cuál viaje? Te ves vacera. ¿Perdón? Ah, y dejamos algo pendiente. Perdón, perdón. Voy a subir a la número uno. Un dibujo que represente cada tramo. Aquí está. Esto ya lo saben. Se lo repetí harto. Pero como terminamos el dossier hoy, y el siete es de otro tema, ya no se lo repito más. Aquí está en el estado sólido. ¿Dónde está en estado sólido el agua aquí? ¿En qué tramos? De la A a la B y C. A. Ay, mi teclado. El tramo AB. ¿En qué tramo está el agua líquida? CD. CD. Y gaseosa, me lo acaban de decir. EF. F. F. Excelente. Estrellita dorada el día de hoy para el señor Benjamín Ibarra, que sea lucido. Qué bien. Las estrellitas doradas son acumulables. Y qué sé. Y... Si hay otro, no solo hay una que escapa. Muchas, muchas, ¿qué ganas? Toda mi admiración es la de sus compañeros. No solo hay una que esa... A ver.